Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal de YouTube. Iniciamos una serie de tutoriales que los hemos denominado el recurso del mes, donde vamos a destacar y explicar determinados recursos para las áreas del CRI Antonio Ulloa. Hoy vamos a empezar concretamente con una enciclopedia, concretamente la enciclopedia Kirk Omer, que es de Wiley. Y bueno, vamos a explicar un poco qué es este recurso y cuáles son sus principales opciones de búsqueda, qué podemos recuperar, etc. Para ello nos vamos a conectar directamente a la URGA. En este caso, como hemos dicho, se trata de... Bueno, vamos a loguearnos primero, porque nos pide... Ahora se ve un recurso solo para miembros de la comunidad universitaria. Bueno, como podemos ver, la Kirk Omer es una enciclopedia de la editorial Wiley. Esta es una enciclopedia electrónica, de hecho, se trata de la versión digital de la quinta edición impresa. Vamos a obtener, por tanto, en esta herramienta lo que vamos a obtener es siempre texto completo. La enciclopedia incluye información sobre el uso, propiedades, preparación y procesos industriales de la mayoría de los productos químicos. Como veis, ahora mismo estamos ya en la pantalla de la principal, de la enciclopedia. Aquí tenemos el logo de la BUS y una de las cosas importantes cuando accedamos a la enciclopedia es que siempre vamos a tener dos opciones de búsqueda. Una, lo que se denomina browsing, que sería el ojeo, la consulta, como cualquier enciclopedia, que lo vamos a hacer aquí, mediante, pues, podemos buscar, por ejemplo, los artículos de la enciclopedia, los podemos buscar por título, ¿vale? O también los podemos recuperar por tema, que es la que, bueno, la que vemos en esta parte de aquí. ¿Veis? Aquí podríamos hacer una consulta a la enciclopedia por los distintos títulos de los artículos. O bien, como he dicho, por tema, desde aquí, desde Articles by Topic. Y aquí, por ejemplo, podemos abrir y desplegar un tema y realmente actuaríamos como si fuera una enciclopedia en papel, pero en este caso sería digital, ¿vale? Bueno, luego, en todas estas nuevas herramientas siempre tenemos una opción de búsqueda, que sería esta cajetilla que tenemos aquí en el lado derecho. Sí que es muy importante tener en cuenta que por defecto aparece activado All Content. Pero si nosotros queremos hacer una búsqueda en esta enciclopedia concreta, es decir, en la Kirk Omer, debemos de hacer clic en Search in this book. ¿Vale? Y ya, en el momento que hacemos ahí clic, pues, estamos buscando desde dentro de la enciclopedia. Porque si no, recuperaríamos, si lo hacemos desde aquí en All Content, vamos a recuperar información de toda la editorial Wiley. Vale, una vez que estamos aquí, siempre llamaros la atención de los consejos de búsqueda. Es recomendable que el usuario sepa realmente cómo buscar en estas herramientas para que, bueno, la búsqueda sea lo más correcta posible. Bueno, una vez que, si nos leemos estos consejos de búsqueda, por ejemplo, una de las cosas que nos recomiendan o nos dicen es que, bueno, por ejemplo, el stemming, es decir, por ejemplo, el uso de singular y plural, pues, está establecido de manera automática. Vale, si nosotros ahora hiciéramos aquí una búsqueda, podríamos buscar, por ejemplo, por Estedia, ¿vale? Y yo podría ya directamente buscar por aquí o puedo decir que me busque en alguna de las partes concretas de la enciclopedia, ¿vale? De los campos de búsqueda de la enciclopedia, por ejemplo, pues, le puedo decir que me busque en el texto completo, en el título del artículo, en el título de la sección. Podemos activar también, por ejemplo, las palabras claves y, bueno, por ejemplo, patentes, tablas y figuras. De forma que, en todos estos campos, me va a buscar el concepto, en este caso, Estedia. Aquí, además, tenemos unos criterios adicionales de búsqueda, ¿vale? Normalmente, bueno, pues, por rango de fecha, tipo de artículo, ¿vale? Que yo voy a dejarlo todo y podemos, además, limitar a determinados aspectos de la enciclopedia. Bueno, una vez que nosotros hemos establecido nuestros criterios de búsqueda, le damos a Search. Esperamos a que se realice la búsqueda y veremos los resultados que obtenemos. A ver si no tarda mucho. Como adelanto de lo que vamos a recuperar, uno de los elementos interesantes de esta enciclopedia es que, además de lo que es el texto completo del artículo, podemos, además, recuperar figuras y tablas, que ahora veréis, vaya, un error, a ver, no sé qué ha pasado. Bueno, vamos a darle otra vez para atrás. Voy a darle otra vez a buscar, no sé qué ha pasado, muy raro, pero bueno, voy a buscar otra vez Stevia. Ahí va. Y le voy a dar a Search. Esperemos que vaya ahora, vale, bueno, no sé por qué me ha dado un error. Bueno, fijaros, hemos recuperado, aquí viene toda la estrategia de búsqueda, ¿vale? Donde hemos buscado esa palabra. Y fijaros, como he dicho, uno de los aspectos interesantes de la enciclopedia, si yo le doy aquí, por ejemplo, a Aditivos Alimentarios, yo recupero el resumen de este artículo de la enciclopedia, el texto, y fijaros, veis, aquí tenemos figuras, por ejemplo, que si las podemos verlas en, son figuras, tenemos aquí también tablas, ¿vale? Podemos ver alguna de ellas, ¿veis? Es decir, que esto es material que directamente puede utilizarse y es muy interesante, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos el, bueno, como vemos, podemos ver el texto completo en HTML o podemos descargarnos en PDF. Yo le voy a dar aquí al artículo para que veáis que realmente esto, pues, sería como la entrada de cualquier enciclopedia, pero en este caso sería una enciclopedia electrónica y además una enciclopedia de un contenido, pues, muy especializado. Bueno, vamos a ver si se carga, está un poquillo lento. Bueno, mientras se va cargando, os voy a, ya, vale, aquí está, ¿vale? ¿Veis? Y podemos ver, esto sería la introducción y aquí podríamos ver, esto sería toda la estructura de esta entrada dentro de la enciclopedia. Bueno, entre algunas de las utilidades que podemos destacar de esta enciclopedia electrónica es que podemos, por un lado, nos enseña información de cómo citar este artículo, ¿vale?, en cualquier trabajo. Esto es muy importante, como sabéis, siempre citar las fuentes que utilizáis para los trabajos. Bueno, aparte tenemos aquí información del autor y de la, bueno, un poco lo que es la historia de, bueno, de los distintos cambios que ha tenido, bueno, este artículo dentro de la enciclopedia. Por otro lado, tenemos aquí otras utilidades. Vamos a destacar, por ejemplo, esta segunda opción que sería para exportar a, en este caso, exportar la referencia a, pues, por ejemplo, el gestor de referencia en Note, ¿vale? Además, también podríamos, por ejemplo, exportarlo en BigTex, que en este caso podríamos llevarlo ya desde aquí también a Mendeley. No obstante, para Mendeley, pues, aquí no lo tenemos, pero si tuviéramos instalado el web importer, nos podríamos también llevar este artículo a nuestro gestor. Bueno, creo que esto, esto ha sido todo. Es tan solo comentaros que esta enciclopedia, bueno, pues, aparte de la Kiromer, tenemos otra que, básicamente, se consulta de la misma manera y que es la enciclopedia ULMA, que podéis también utilizar. Bueno, esto ha sido todo. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo recurso del mes, que publicaremos para primeros de marzo y que ya, pues, más adelante podéis saber sobre qué recurso concreto irá. Un cordial saludo y gracias por vernos.